Enclavado en la población doctor Fernández, el hogar de ancianos San José de nuestra ciudad acoge actualmente a cerca de 87 personas de la tercera edad, los cuales diariamente reciben las atenciones necesarias, con las restricciones propias de una institución que siempre requiere de la solidaridad de sus vecinos. Siempre falta compromiso, los adultos mayores, como dijo bien el padre, no son un tema y lamentablemente eso también se ve mucho al interior de la familia, la juventud, no es un tema. Y aquí están esos abuelitos que realmente necesitan a su familia y no pueden, en algunos casos justificadamente no los pueden atender porque tienen alguna enfermedad, Alzheimer, es poco compatible con la vida de familia y para eso estamos nosotros, pero también hay muchos que podrían y no tienen porque no se les hace el espacio en sus propias familias para poder convivir con otras personas menores. Dijo que gracias a la providencia no deben enfrentar mayores necesidades, pero se hace necesario que la comunidad los apoye y conozca del trabajo que realizan. A Dios gracias nunca nos falta nada, pero eso es porque tenemos que recurrir a la comunidad, nosotros estamos permanentemente pidiendo, tenemos benefactores muy generosos, pero siempre necesitamos más. Así que yo los invito a toda la comunidad de Melipilla, a los que conocen el hogar, a los que no lo conocen, que vengan a conocerlo. Estamos ubicados aquí en la población Doctor Fernández, cerca del cementerio municipal y tenemos visitas todos los días. Vengan, acérquense, vengan a conocer esta obra que es muy bonita. A los adultos mayores les hace muy bien las visitas, así que también nos invitamos a acompañarlos a ellos y que sean generosos cuando pañales necesitamos. Todo lo que una gran casa con personas mayores necesitan, somos un gran hogar. Incluso dijo que es importante que la comunidad conozca del trabajo que realiza la Fundación Las Rosas en Melipilla. Acá no tenemos días que no se atienda, aquí estamos siempre abiertos e invitamos, como les digo, a la comunidad a que se acerque, que conozcan esta obra porque muchos de sus adultos mayores están acá o pueden llegar acá. Todos podemos llegar acá en algún momento. Así que tenemos que apoyar esta obra en Melipilla. Es una responsabilidad de toda la comunidad. Y compromiso. Y compromiso, por supuesto. Mónica Barros señaló que la capacidad de acogida en el hogar es para 87 personas, cupo que siempre está al tope. Este hogar está hecho para 87 adultos mayores y permanece siempre al tope. O sea, fallece un abuelo y lo ingresamos inmediatamente porque tenemos una gran lista de espera. Lamentablemente no podemos tener más porque si no sería una necesidad importante poder acoger a más. Pero esa es la capacidad que tenemos, 87 adultos mayores.